Hola treneros o ferroflikis que tal andamos? Aquí os traigo el especial Madrid 2014. En este especial aparece distintos trenes del metro de Madrid, el ferrocarril del eléctrico de Guadarrama, C9 de cercanías Madrid, la jornada del tren de las gachas 2014 con las circulaciones en Alcázar de San Juan y por último unas circulaciones en Atocha. Espero que os guste, darle al like, favoritos, suscribiros a mi canal y poner comentarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . . . . . . . , . 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